A prepararme a acompañar este delicioso pastel te va a gustar suscríbete Hola mi gente buenas buenas bienvenidos a su canal dulce maricuqui les da la bienvenida gracias por estar aquí acompañándome y hoy vamos a hacer una receta de para un pan de pastel va a ser de cajita esta receta me la han estado pidiendo y pues voy a complacerlas y a la jovencita que me hizo una videollamada que quería que yo este le enseñara a preparar una un pan para pastel de cajita ella ya tiene su cajita el pastel que va a ser es de chocolate tiene su molde de corazón tiene su guante bueno tiene todo para hacer su pastel y pues la voy a complacer así entonces pues este es para todas las que lo quieran aprender a preparar es muy fácil es de cajita ok entonces acompáñenme a verlo sale bueno pues primeramente para esto estaremos necesitando obviamente una caja de pastel de la marca que tu quieras y el sabor que tu prefieras el que más te guste a ti ese es el que vas a comprar y lo vas a preparar aquí mi caja atrás me pide tres huevos aquí yo ya tengo mis tres huevos me pide una taza de agua yo no voy a usar agua yo le voy a poner una taza de leche ok voy a cambiar el agua por la leche porque así queda un poquito más sabroso y me pide media taza de aceite vegetal aquí ya lo tenemos ok bueno ella me dice que lo quiere de tres leches para tres leches claro que si se puede si se puede mojar en tres leches ok así es que ahorita en este vamos a ir a preparar el pan y lo vamos a poner a hornear y ya que lo saquemos se enfría un poco lo vamos a enlechar ok bueno necesitamos un molde como este y un batidor de globo porque lo vamos a hacer manualmente ok bueno y necesitamos otro bol o otro traste lo como tu le llames y una coladera o cernidor como tu lo conozcas como tu lo llames porque vamos a tamizar entonces para las cuatro leches porque no son tres necesitamos una leche clavel una media crema una lechera y una taza de leche entera y yo lo voy a rellenar como su pastelito de la niña es de chocolate le voy a poner un relleno de oreo aunque mi mi el mío no es de chocolate el mío es este de vainilla es french vainilla ok pero igual yo le voy a hacer ese relleno para que ella lo haga para su pan de chocolate ok bueno primeramente vamos a tamizar la harina con tus manos bien limpias o si prefieres ponerte guantes pues ponte guantes yo esta vez no me voy a poner guantes lo voy a hacer así porque pues yo tengo mis manos bien limpias y este pastelito va a ser para para la casa yo no este no vendo pasteles de cajita solo casero 100% casero si bueno pero vamos a hacer este para que vean que si se puede y que es fácil facilísimo que no les de miedo no les de miedo aprendan lo a hacer después vamos a venir si quieren me dejan en los comentarios si quieren volvemos a hacer la misma receta pero ya con la cajita modificada y este y en la estufa a ver como nos sale para las personitas que no tienen un horno o que su horno no este no calienta bien porque eso tiene mucho que ver o de plano les da miedo usar el horno se puede hacer en la estufa en la estufa sin ningún 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 problema ok pero me dejan en los comentarios para yo saber si 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 les gustaría ok bueno pues ya que tamizamos esto lo vamos a tirar esto es fácil 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 ok bueno aquí voy a estar quebrando el huevo quiero que vean bien así bueno aquí tengo los huevos y los voy a estar quebrando de uno en uno para cerciorarme de que están en buen estado bueno pues ahora vamos a revolver los huevos bien 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 bueno aquí le vamos a agregar el aceite vamos a integrar esto muy bien perfectamente y le vamos a batir aquí como un minutito nada más para que ahorita que integremos nuestra harina no este no sobre batamos ok porque cuando tú bates mucho la harina en la de cajita este lo que hace es que activamos el gluten y hace que nuestro pan nos quede muy duro antes de empezar a hacerlo 5 minutos antes aprende tu horno aprende tu horno a 350 o si tu molde donde lo vas a poner es del material oscuro como este de este color de este material oscuro este ponlo a 325 o a 160 Fahrenheit y este 180 o 160 ok pues aquí siento que ya pasó un minutito y vamos a ir integrando el harina vamos a hacerla en tres partes harina integra integra bien y una parte de la leche revolvemos bien 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 otra vez harina si tú tienes una batidora manual o eléctrica la puedes usar nada más acuérdate de no sobre batir para que te quede muy bien tu pan harina harina leche harina y toda la leche restante y toda la leche restante Raspale a los lados, esta es la consistencia, ve como cae, así nos debe de quedar, ok, si esto ya está, ya no lo voy a batir más. Solamente me cercioro que ya no haya harina en los lados ni en el fondo, ok, ahora si, aquí yo tengo mis moldes donde lo voy a llevar y lo vamos a engrasar, importante, ok, aquí tengo desmoldante casero, pero tú lo puedes engrasar con manteca vegetal o con mantequilla o con spray de ese antiadherente, le pones mantequilla o manteca vegetal y lo embarras bien, 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 a los lados, en el fondo y a los lados. Y ya que le embarraste la manteca o la mantequilla, le pones harina, le vas a poner harina y lo cubres completamente de abajo y de los lados y le quitas el exceso. Y ya, yo no lo voy a hacer porque mi desmoldante ya trae todo ya. Pues yo no tengo una pesa para pesar mi pastel, pero siempre trato de ponerle la mitad, la mitad de, a cada molde. Si tú solamente tienes un molde, este, ponle mezcla solamente a un poco arriba de la mitad del molde, que te queden unos, mitad, como una tercera parte del molde le vas a llenar de mezcla. Hasta arriba no porque se te va a tirar. Bueno y así nos vamos a ir al, al horno. Yo lo voy a, a meter unos 25 minutos, ahí en la caja dice 30 minutos a 33, pero mi horno calienta perfectamente, calienta bien, es rápido. Entonces este, lo voy a meter, a los 25 minutos lo voy a checar y ya les diré cuánto tiempo lo dejé, ok. Bueno pues aquí mis panes ya salieron, ya salieron, hay que hacerle la prueba del palillo. Ya si sale limpio y seco, es que ya están, ok, también calientes, miren. Ok, aquí los vamos a dejar unos 5 minutos y ya los vamos a desmoldar y mientras voy a hacer la leche. Entonces aquí tengo una taza de leche entera, ahí. La media crema, la clavel, y yo así nada más le voy a poner la mitad de la leche condensada. No se la voy a echar toda, no me gusta que me quede muy dulce, ok. Y de aquí lo voy a integrar todo y le voy a poner vainilla. El pan me duró 25 minutos en mi horno. Este, a los 20 lo chequé y si ya estaba, pero este, yo lo dejé 5 minutitos más. La verdad que ese horno es bien rápido. También cabe aclarar que yo lo dividí, yo lo puse en 2 moldes de 8 pulgadas o de 20 centímetros, ok. Por eso estuvo más rápido. Si hubiera sido en uno solo, pues yo creo que si se lleva unos de 30 a 35 minutos y no es que más. Pero a mí me gusta siempre hacerlo en 2 moldes, bueno. Yo le puse una, una cucharadilla de vainilla, ok. Y pues ya nuestra mezcla de 3 leches ya está. Voy a reservar. Vamos a ver si ya se detiene. Es que el pan de cajita lo que tiene, que se desborona mucho. Es un pan, está rico, pero está muy frágil, es muy frágil. Entonces, este, si se puede modificar y la verdad queda rico. Queda rico y manejable. Es que todo eso se lo enseñan a uno, cuando uno, miren, que bonito. Ay, está bien caliente. Ay, que se enfríe. Voy a sacar el otro. Así por la orillita le damos. Déjalo unos 5 minutitos que se te enfríe, eh. Quedaron bien chulos, bien bonitos. Ok, bueno. Vamos a dejar que se enfríen. Y regresamos para ponerlos aquí en el, regresarlos al, al molde y darles una lechadita. El pan de cajita no lo necesita, no, no necesita ser de 3 leches porque ya viene muy húmedo. Pero, si se puede de 3 leches. Así que, lo vamos a hacer 3 leches. Bueno, pues aquí ya se enfriaron y les vamos a cortar la pancita. No hicieron mucha pancita, pero la que, la poquita que asoman, pues se la vamos a quitar, ok. Con un cuchillito de sierra. De dientitos. Eso fue todo lo que, lo que ya sacó. Manejable. Aquí ya tengo un, el molde, el mismo molde donde lo horneamos, con, de este film. Es un plastiquito, que viene en rollito así. De este vas a cortar un pedazo y lo vas a poner ahí. Y el pastelito yo lo voy a poner el pan, eh, de donde le corté la pancita, para abajo. Hacia abajo así. Pero, tú lo puedes hacer como tú te acomodes, eh. No necesita forzosamente hacerlo así. Ok. Bueno. Y aquí está nuestra mezcla de leche. Ahí está nuestra mezcla de leche. Y aquí tengo la taza medidora. Vamos a ver cuánta le voy a echar. No le vamos a echar mucha, porque ya es este, ya viene humedecito, ok. Si tú no lo vas a, si lo hiciste en un solo molde y no lo vas a cortar para rellenar, lo puedes bañar de leche, lo que quieras, sin ningún problema. Entonces, ahí llevamos una. Y aquí llevamos dos. Y ya lo voy a dejar así, porque, a ver. Creo que está bien, bien de leche así, ok. Si tu pan, este, no se le va la leche, pícale con un tenedor. Pícale, pícale con un tenedor, hazle hoyitos y ya después le ponen la leche, ok. Pero mira, yo no le piqué ni nada y se va perfectamente. Este me quedó un poquito más altito. Pues creo que así está muy bien de leche. Bueno. Entonces lo vamos a tapar. Lo vamos a cubrir bien, 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 perfectamente. Con más, este, más plástico. Y lo vamos a llevar al, al refrigerador. A mí me gusta dejarlo por toda la noche. Yo me gusta hornear en la noche y así ya en lecho. Y ya, al otro día en la mañana, temprano, pues, me pongo a, a rellenar y a decorar. Así para que no le entre, este, no sé. Pero así me gusta hacerlo a mí. Así, mira, así. Y vamos a necesitar este chantilly. Ok, para que, este, no se los mencioné. Pero sí vamos a, a necesitar chantilly. Hay algún chantilly que ya viene batido. Ya lo venden así batido en, en, este, en botecitos. Allá, este, en Estados Unidos, en el Aldi o en Walmart ya encuentran batido. Cualquiera de que ya esté batido, cualquiera ese le, le, le sirve. Y, y, y si no encuentras batido, pues, entonces tienes que usar, este, crema para batir y azúcar glas. Pero yo no, yo compro, este, el chantilly. Es líquido, pero ya trae todo. Ya nada más lo, lo bato. Ya viene listo para batir. Ok, bueno. Entonces yo voy a llevar mis panes al refri por toda la noche. Bueno, mi gente, pues ya estamos listos para decorar este pastelito. Aquí ya tengo mi crema chantilly batida. Tengo mis espatulitas que vamos a ocupar. Y tengo una manguita pastelera con una duya. Pero, si tú no tienes eso, no te preocupes. Lo podemos hacer sencillito. No por eso nos vamos a detener. No, 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 no. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo tengo esta charola. Ok, ahí lo voy a poner. Bien, aquí está el pan. Voy a ponerle la charola y lo voy a voltear. Voy a acomodar. A centrar, pues. A centrar. Y vamos a jalar el. Molde. Ahí está. Ahí está. Ahí está acomodadito. Vamos a hacer el rellenito. Vamos a hacer el relleno. Aquí tengo un pan. Y lo voy a rellenar de Oreo. De galletas Oreo. Yo le voy a poner dos paquetes. Trae. Ocho. Ocho galletas. Cada paquetito. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues fácil. Pues fácil. Fácil, fácil. Está un aeronazo. Fuertísimo. Vamos a trocear la galleta. A tu gusto. A tu gusto. A tu gusto. De como quieras los pedacitos. Nada más que no se entera. Ay, ay, ay. Mamita. Mamita. Si tu hija está haciendo el pastelito. Si lo va a hacer. No seas malita. Ayúdale. Prendele el horno. Y checaselo ahí. Cuando ya sea hora de sacarlo. Y eso no se te vaya a quemar. No seas así. Ayúdale. No le quites las intenciones. Que aprenda. Es bueno aprender. Bueno, aquí ya están bien troceaditas. Y pues ya tengo aquí este. Mi trapito. Para limpiar. Y le vamos a poner crema chantilly. Le vamos a revolver mi espátula. Aquí está mi espátula. Voy a traer una cuchara. Me traje una cuchara. Y aproveché para lavarme mis manos. Bueno, lo vamos a integrar. El chantilly con la. Con la galletita. Así. Eso. Aquí ya quedó chido. Chido, chido. Ya que está así bien integradito. Vamos a ponerle crema aquí al. Bueno, no. Porque si no tienes esa. No le vas a poder hacer el anillo. Entonces nada más lo vamos a dejar caer ahí. Lo esparcimos. Ya. Lo esparcimos. Lo. many, too. Lo letter Mии. Mejor asumimos. Lo esparcimos. Lo esparcimos. Lo esparcimos. Lo puesparcimos. Lo esparcimos. bueno ya que esta el rellenito ahi vamos a ponerle el otro pan ok aqui nada mas mira nada mas como nos queda bien 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 tengo mis toallas pasteleras especiales para cuando pasteleo si tu nada mas hiciste un pan entonces lo pones tu pan en tu charola o en tu platon donde lo vas a presentar y le pones el chantilly encima ok lo decoras bonito dale ahora si y pues aqui nada mas le vamos a poner el chantilly no te preocupes si tu pan esta fragil y se vienen muchas boronitas en tu chantilly es normal porque es un pan de cajita si aqui tengo un vasito con agua para mojar mi espatula si estan viendo o no y Y ya está. Esta primer capita de chantilly se llama atrapamigas. Y ya está. Está como muy... ¿Ahí se ve bien? Espero que estén viendo bien porque como que lo veo muy este... ¿Cómo se dice? Ahí como que estaba muy cerca. Bueno... ¡Ah! 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 Sofía, estoy grabando mami. ¡Ah! 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 Para hacer las cosas! Hay que limpiar nuestra espatulita. para que ya no se le venga la espatulita para que ya no se le venga el chantilly. 4. ¡Ah! Sí. ¡Ah! 6. Ag��릴게요. Pud мод W 20. Sonido. 20. 22. voy a pasarla para acá para no atravesar todo mi todo mi brazo y 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 bueno pues como el peine no me deja lo voy a hacer con la puntita de este ok lo voy a poner hasta abajo y le voy a ir dando vuelta voy a ir subiendo vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo vamos a limpiar y tiempo de y y y y y y y y voy a echar el chantilly a mi manga vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta duya que estoy usando es una duya de estrella. Estoy haciendo unos pequeños rosetones y unos topercitos ahí. Вiderasthouse� Estas horas estuvieras haciendo los que vienen con una palestra externa. Es muy difícil�� de empezar con una palestra interior. ADUDA Aquí en el centro le voy a poner nuez. No es picadita. Para que se vea de que es el relleno. ¿Cómo la ven? Ahí no se ve chueco mi pastel. Si se ve un poquito chueco ¿no? Pero no esta chueco ¿eh? Mi cámara no enfoca bien. Ahí se ve mejor ¿no? Pues así es como nos queda. No se si me va a permitir subirlo todo junto. O lo voy a tener que subir en dos partes. La horneada y la enlechada. Y ya la decoración. El relleno y la decoración. Ok mi gente. Bueno pues me despido. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí acompañándome. Nos vemos en otro videito. Gracias por todo tu apoyo. Si vas de paso te invito a que te suscribas a mi canal. Es completamente gratis. Aprieta la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y bueno pues si les gusto. Dejenme aquí en los comentarios. Y no se les olvide. Si quieren que hagamos uno con cajita modificada. Solamente sería el pan. Y ya si quieren enlecharlo o no. Solo sería esa receta de pan de cajita modificada. Entonces. Gracias por estar aquí. Los quiero. Bye. Mordida. 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 Ah. No es cierto. Jajajaja. Bye. ¿Quieren que lo partamos? Ah. Pues lo partimos. Si no me va a dejar subirlo porque. Mi memoria no tiene mucha. Pues ahorita. No te debajo. Mi memoria no tiene mucha. No. 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 Me usa. Me. No. Vuelta. No. 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 ya vine no tenía pensado partirlo pero si vamos a partirlo a ver que tal nos quedó esto miren nada más a poco no si se antoja esta delicia miren la galletita Oreo aquí esta el relleno miren nada más si el pan queda bien rico lo que tiene la cajita que tiene mucha azúcar queda muy dulce pero bueno mi gente pues así y pues yo ya los dejo y espero que se animen a prepararlo bye gracias 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 gracias